Esas cervecitas que yo tomo, que yo tomo de calma de alacé Esas cervecitas que yo tomo, cada una gotita es para ese amor Esa moronita que yo tomo, que yo tomo de calma de alacé Esas cervecitas que yo tomo, cada una gotita es para ese amor Yo nunca tomaba cerveza, mira ahora que estoy tomando Yo nunca tomaba cerveza, mañana más tarde tú puedes tomar Yo nunca tomaba cerveza, mira ahora que estoy tomando Yo nunca tomaba cerveza, mañana más tarde tú puedes tomar Baila, baila, baila y goza, goza, goza Baila, baila, baila y goza, goza, goza Con arco iris del Perú Esas moronitas que yo tomo, que yo tomo de calma de alacé Esas cervecitas que yo tomo, cada una gotita es para ese amor Esas cervecitas que yo tomo, que yo tomo de calma de alacé Esas cervecitas que yo tomo, cada una gotita es para ese amor Yo nunca tomaba cerveza, mira ahora que estoy tomando No me digas, no tomo cerveza, mañana más tarde tú puedes tomar Yo nunca tomaba cerveza, mira ahora que estoy tomando No me digas, no tomo cerveza, mañana más tarde tú puedes tomar Esas cervecitas que yo tomo, cada una gotita es para ese amor Esas cervecitas que yo tomo, cada una gotita es para ese amor Yo nunca tomo porque me gusta, no mara calmar mis penas de amor Eso, eso, eso Oh, eso Y yo las penas y las tristezas, las fiercitas, me ayudan a no tomar licor Yo nunca tomo porque me gusta, no mara calmar mis penas de amor Arriba la familia Chirino La familia Cipriano Ahí está Chambuco Ahí está Menecio Ahí está Menecio